¿Con qué autoridad moral tu padre se cree hablarme de esa manera? Mamá, han estado casados. ¿Y seguiríamos casados, Grace, si no fuera por su culpa? Ya, por favor, cálmate. Y encima el muy... Mira, yo sé que es su papá, pero el muy tontazo me viene a decir que Doña Reina y sus alumnas se han ido a un paseo de estudios a las 10 de la noche. ¿Se ha ido a estudios? Ay, ¿en qué momento Lucha se convirtió en... en una gelatina simultánea? ¿Aló, Reinita? ¿Dónde estás? ¿Ya llegaron al museo? ¿Y esa música? ¿No parece que estuvieras en el...? No, 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 Reinita. No, no, no. ¿Cómo voy a dudar de ti? Ah, es un museo de arte moderno. Por eso hay música moderna. No, 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 es que... No, no me quedaba claro. Un beso. Ah, ¿cómo voy a dudarle, mi Reinita? Soy la vergüenza de todos los hombres casados de este mundo. Además, Carlos es perfecto. Dije, Carlos es perfecto. Carlos es perfecto. ¿Qué te pasa? Carlos es perfecto. Pero... ¿Pero? Raúl ha regresado. Ay, mamá. ¿Estás pensando en reincidir con un hombre que te hizo tanto daño? No, hijita. No. Es solo que... Me da pena. Me da mucho miedo. Y mucha pena... Que Raúl se refugió en el alcohol. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que Raúl se refugió en el alcohol. No, hijita. Es solo que te va a dudarle. Es solo que te va a dudarle. Que Raúl se refugió en el alcohol. ¿Quién es Raúl? ¿Quién es Raúl? ¿Por qué cuando digo ahí está, ella tiene que pensar que es el platanazo? Porque no se lo puede sacar de la cabeza Esa me preocupa mucho ¿Qué? Que se refugien el alcohol ¿Tú qué tienes que estar pensando en ese tipejo que no sirve para absolutamente nada? ¡Vamos! ¿A dónde? A ver a Carlos ¿A Carlos? No, no, no A ver Camino a la felicidad ¿Y? Te vamos a ver seguido por acá, ¿no? Bueno, sí, sí Se puede decir que sí Sabes que ya regresó el platanazo, ¿no? Ajá Tienes que ponerte las pilas, ¿ah? Bueno, eso es lo que estoy haciendo Oye, este, y aprovechando este... Mira, me ha salido una manchita acá, estoy un poco preocupado ¿No será algo grave, ah? Algo maligno, así, eso... Bueno, a simple vista, no sé, parece una mancha de grasa ¿Grasa? Ajá, a ver Verdad, era grasa Era grasa Es benigna, ¿no? Ajá ¡Ay, ya, Charo, por favor! Ya Relájate, mejor así Ay, Dios El Charo Carlos No sé si podemos hablar Es un poco tarde ¡Ay, vayan a dar una vuelta! Pero la traes antes de las 12 Ahora, que si le das un anillo de compromiso, puedes traerla a la hora que te dé la gana Mejor vamos Ya Ya Charo, vamos Ya, vamos Gracias Ay, qué lindo Ay, relájate, Charo No te tenses Que para que disfruten, pues, la conversa Porque se tensa Sí Raúl Raúl, despiértate Charo Raúl Charo ¡No! ¡Charo, se me han puesto los cargos! ¡No, Raúl, ya no soy la señora Charo! ¡Charo, despiértate! La señora Charo no está acá ¡Ah! ¡Oye! ¡Ah! 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 Mi cabeza ¿Dónde estoy? En tu oficina ¿Ah? Claro, es que como yo soy tan dedicada al trabajo, ¿no? Tú sabes lo responsable que soy Y dije, ¡ay, me quedo trabajo por hacer! Mejor me quedo a dormir Y luego mañana tempranito ¿Tú qué haces acá tan tarde, ah? ¡Ah! ¿Cómo Charo ya no me quiere? Pensé refugiarme en el... En el alcohol, ¿no? Sí, se nota No, en el trabajo ¡Ah! ¿Te duele la cabeza? ¡Ah! No No, no, no más que el corazón ¡Ah! ¡Ah! Charo Charo Charo, ¿por qué? ¡Ah! ¡Adiós! Charo Bueno, Carlos, ¿qué era lo que querías decirme? Realmente no tengo mucho que decir Ah, pero me dijiste que querías decirme algo Buscarlo al infeliz ese Entonces lo agarré Le saqué la mugre, por supuesto Y ahí me fui a buscar a Charo Pero el... A Torrante se llegó antes que yo Y se la llevó a su club Y como a mí no me dejaron entrar No sabía qué hacer Entonces me asomé y... Lo vi besándose No, Charo, ¿por qué? ¿Eso quiere decir que ya están? No lo sé, supongo ¿Y te vas a quedar así, Raúl, sin hacer nada? No, no puedo quedar sin hacer nada Todavía puedo gritar ¡Charo! Raúl, por favor Basta, ya me das lástima A lo mejor a Charo también le doy lástima Y deja al doctorcito ese Voy a buscarlo ahora mismo ¡No! ¡No! A las mujeres no les gustan los hombres que dan lástima A mí no me gustan los hombres que dan lástima Mejor no hablemos de tu gusto de los hombres, por favor Mira, si te refieres a Charo Déjame decirte que eso ya fue hace tiempo Ya, no me intereses si no me crees, ¿ya? Ahorita el problema es tuyo Así que, veamos Punto número uno ¿Has perdido a la señora Charo? Sí Lo que tienes que hacer es Volver a enamorarla ¿Ah? ¿Enamorarla? Sí Y tú sabes cómo hacerlo ¿No? Sí sabe ¿Sabe? Sí Sí Tengo todo lo que quiero Carlos Yo todavía estoy casada No sé por qué, pero me imaginé que me ibas a responder algo así Perdóname No, perdóname tú No debí haber intentado algo con una mujer Ya sabes Carlos Tranquilo Yo voy a estar bien A lo mejor tengo que esperar otros 25 años Eres injusto Y un poco egoísta también Tal vez Sí Pero ¿sabes qué? A lo mejor te vendría bien ser un poco egoísta también No pensarías tanto en gente que no lo merita Adelante Aló Sí Sí, claro, claro Cuenten conmigo ¿Qué pasó? Parece que hay un problema en una clínica cerca de aquí Algo pasó en un teatro Ya no te voy a poder llevar a tu casa No, no, no te preocupes Yo puedo tomar un taxi No, no, no Yo no lo voy a permitir Vas a tener que acompañarme Por favor En el cinturón No, no, no No, no, no